20 de junio has llegado ya al cuando y quitó jehová la aflicción de hop cuando el hubo orado por sus amigos hop 42 10 si no estás recibiendo ya el ciento por uno que jesús prometió véase mateo 19 29 o no estás obteniendo discernimiento en el estudio de la palabra de dios comienza entonces a orar por tus amigos entra en el ministerio de la intercesión y quitó jehová la aflicción de hop cuando el hubo orado por sus amigos como alma salvada el verdadero negocio de tu vida es la oración intercesora sean cuáles sean las circunstancias en las que dios te pueda situar ora inmediatamente que su expiación pueda ser reconocida y tan plenamente comprendida en las vidas de otros como lo ha sido en la tuya ora ahora por tus amigos y ora por aquellos con los que entres en contacto ahora no 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 Gracias por ver el video.